¿qué crees que pasará con Benzimos? Yo, siendo los Nets, lo cambio por libertad de salarial para asumir un mal contrato y conseguir un par de picks y en qué equipo le gustaría verlo. No creo que ningún equipo te vaya a pagar picks por Benzimos a día de hoy. No creo que haya malos contratos que asumir por Benzimos porque a día de hoy, ¿es posible que Benzimos sea el peor contrato de la NBA? Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que cobra y la producción que está teniendo. O sea, el contrato de David Bertans es la mitad como mínimo. Benzimos cobra treinta y pico millones de dólares que mata de verdad las finanzas de un equipo. O sea, que no creo que puedas intercambiar a Benzimos por malos contratos. Intercambias a Benzimos sumando tu valor a algún equipo que esté dispuesto a probar suerte con él a cambio de libertad salarial. Pero sacrificar tanto por soltar a Benzimos cuando tu equipo tampoco va a ser un contender el año que viene y necesitas los pocos picks que controlas. Bueno, controlas unos cuantos picks de Phoenix, ¿no? Pero no. Yo soy Brooklyn y me quedo a Benzimos. A menos que alguien de verdad lo quiera y me haga una oferta. Ni siquiera de picks, pero una oferta en la que de verdad puedas cambiar Benzimos por algo que te pueda funcionar. Están atascados con él como mínimo durante un tiempo. Y a ver, a lo mejor después de este verano vuelve mejor, pero la cosa pinta mal.